12.41 minutos, lo venimos contando, que hoy habíamos invitado aquí al sofá de Onda Cero Madrid-Norte al candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Colmenar Viejo, que es Carlos Vlázquez. Candidato, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. De segunda vez que nos visita, la primera en cuanto se conoció su nombre como candidato. Ahora ya, pasado unos días, unas semanas, y además con esa presentación oficial, ¿qué tal fue? Pues ha ido muy bien, la verdad es que estas dos primeras semanas, ya te he comentado que han sido muy intensas, porque hemos acabado súper tarde todos los días, empezando la jornada muy pronto, pero muy bien. Y la presentación, la verdad, más de 200 personas, gente no solo afiliados, sino también simpatizantes, con lo cual, fantástico. La verdad es que me hicieron una gran acogida, con lo cual yo debo estar muy agradecido. Además, también en cuanto con personalidad, con Pedro Royán, que es vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del partido, y también con Carlos Díaz Pache, que es viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, y también del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid. Y es que también lo dijo, que pretendía atraer el modelo de Ayuso para Colmenar Viejo. Eso es, al final, primero dar las gracias, porque la verdad es que me están apoyando mucho, me están arropando mucho, tanto del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como del Partido Popular de la Nación. Y, bueno, aquí estuvieron dando ese apoyo. Y al final se trata, precisamente, de que nosotros somos un candidato de Ayuso, somos una persona más, una extensión más de ese proyecto de liderazgo, de ese proyecto liberal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que es lo que pretendemos conseguir aquí para Colmenar Viejo también. ¿En qué se va a materializar eso? ¿Cuáles son las líneas en las que ya se está trabajando para el programa que próximamente iremos conociendo? Bueno, pues estamos todavía, como comprenderás, redactándolo. Hay algunas cosas que ya más o menos tenemos claras, hay otras que todavía estamos en proceso de decisión, porque lo que queremos también en este tiempo es, vamos a distinguir muy bien de lo que es el proyecto, que hay que distinguir entre el corto, medio y largo plazo, y el programa. El programa será lo comprensible, lo que podamos hacer en esos cuatro años y que tengamos la seguridad que se va a poder hacer en cuatro años. Pero también en esto hay que ser, y cada vez en estos tiempos, más claro y también trasladarle a la gente y que entienda que hay cosas que en cuatro años es muy difícil hacer y que se necesita más tiempo para llevarlo a cabo. Y precisamente eso es lo que vamos a contar como un proyecto. Queremos hacer cosas como, por ejemplo, el centro de mayores, que están necesitados para nuestro municipio, pero eso va a ser como proyecto. Si lo conseguimos en dos años, pues mucho mejor. Pero yo creo que hay que hablar de proyectos, porque muchas veces contamos cosas y la gente tiende a decir, como es lógico, oye, prometiste si no lo ha hecho. Y es verdad. Y hay que ser fieles. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de decir, nosotros tenemos muy claro dónde tiene que ir este nuevo centro de mayores, pero para eso hay que hacer una serie de operaciones jurídicas para desafectarlo y poder construir un gran centro de mayores, como así se lo trasladé a toda la junta directiva del hogar del pensionista. Y sabiendo que todo ese proceso es largo, ¿qué se puede ir adelantando ahora mismo acerca de cuál sería ese proyecto, su ubicación, cómo sería? Nosotros entendemos, y ellos incluso nos trasladan a otras ubicaciones, pero entendemos que la Isabel la Católica es el sitio más adecuado. Nosotros queremos hacer un centro de mayores que valga para los próximos 30 o 40 años. Por eso es importante hablar de proyecto y no de programa. Ese proyecto es un proyecto integral, donde los mayores van a poder tener de todo tipo de salas. Bueno, simplemente salas de convivencia, salas para que pueda haber peluquerías o una cafetería, pero también queremos que tengan zonas donde, por ejemplo, hacer deporte al aire libre, donde poder, bueno, pues hacer yoga aprovechando el buen tiempo, que puedan tener una terraza, un espacio abierto donde puedan estar charlando sin necesidad siempre de estar dentro de ubicaciones cerradas, que además en estos tiempos pues también incluso a ellos les viene mejor. Entonces necesitamos un gran espacio, necesitamos un gran ámbito donde poder realizar un proyecto muy ambicioso y que la gente, los más mayores y también los que no lo vamos a utilizar, pues nos sintamos orgullosos de esa inversión, de esa grandísima inversión que se va a hacer en torno a los mayores. Proyectos, programas, tendremos tiempo, pero bueno, nombraba Isabel la Católica, que además está en esa zona centro de Colmenar Viejo, que para ella, en ella también se va a incidir en los próximos años, según el Partido Popular. Fundamental, en la zona centro es algo que cada vez mayores, pequeños, jóvenes y medianos quieren que se haga algo con el centro. Tenemos grandes ideas para el centro, es absolutamente fundamental. Dentro del plan general vamos a atacarlo y además en conversaciones con la Universidad Autónoma, con la que sabéis que yo trabajo mucho, pretendo que sea casi un laboratorio de ensayo nuestro municipio, que se puedan hacer políticas que, precisamente hablando de eso que decíamos del proyecto, el urbanismo es algo, un proceso muy lento, pero que a día de hoy hay que empezar a programar para generar más espacios abiertos, más dotaciones dentro del municipio, lugares donde al final sea más amable ese urbanismo tan complejo de lo que es el casco histórico, pero creando a través de los años todas esas zonas a la vuelta de bastantes años, pero tomando las medidas hoy, porque al final necesita un proceso, llegaremos a tener con los años un municipio desde luego mucho más habitable para jóvenes y para mayores. Y buscando zonas al final donde crear y generar movimiento. En ese sentido, por ejemplo, una de las apuestas es recuperar definitivamente ese Cine San Lorenzo, donde nosotros ahí lo que pretendemos a dar es una oferta alternativa de teatro, pues para la gente que está en la zona del casco y que luego la hostelería y todas las tiendas que hay alrededor puedan beneficiarse de ese movimiento que se genere y al final haya convivencia, que es lo que se trata que haya en los cascos urbanos y en los municipios en general. Pues trabajando ya en programa, en proyectos que podremos conocer más a fondo en las próximas semanas de cara a ese 28 de mayo. Le voy a preguntar también por la lista, por quienes van a acompañar, cómo se está elaborando, qué se... Bueno, la lista, que es algo que yo creo que le gusta a todo el mundo saber, pero hay que esperar, todavía no es el momento. Sí puedo decir que va a haber grandísimos profesionales, que va a ser una lista que cuente con la experiencia que ya tenemos a día de hoy, ese bagaje adquirido durante años de los concejales que ya llevan, bueno, pues mucho tiempo también sabiendo lo que es una administración, sabiendo lo que hay que hacer, sabiendo cómo se trabaja en ella y sabiendo cómo se resuelven los problemas, que desde fuera se ven mucho más fáciles de lo que luego cuando llegas y ves supone. Y con grandes incorporaciones, pues gente dedicada a la banca, dedicada a la financiación, ingenieros industriales o informáticos, es decir, hay grandes incorporaciones con unos perfiles profesionales privados grandísimos y que ahora queremos tirar de ellos para, bueno, pues para seguir trabajando en este proyecto del Partido Popular. Pues aquí lo seguiremos también conociendo. Le agradecemos al candidato al Partido Popular a la alcaldía, Carlos Blázquez, que nos haya acompañado, además en estos días vacacionales, sí y no, pero ya metidos como estamos en el reto, ya no hay mucho tiempo para vacaciones. Alguno tendrá vacaciones, lamentablemente yo no toca este, por lo menos este año, ya veremos los venideros, pero de luego este no toca. Aquí estaremos con todas las procesiones y acompañando a todos los vecinos de Colmenarvijo. Bueno, pues hablaremos próximamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.